Música Buenas noches hijo, buenas noches, que tal? Que tal, como pasaron en el día? Como pasaron este día en sus trabajos, en su oficina, en familia En tu negocio, donde quiera que te hayas encontrado Como pasaste? Pasaste feliz, porque recibes palabra de Dios todos los días 24 horas, si? Pues hoy es 7 de enero Y en esta hermosa noche yo quiero llevarte la palabra directa a tu corazón Para que mañana te levantes con fuerza Te levantes con ánimo, que te levantes como un vencedor Porque Dios está contigo Y si está Dios contigo Vas a vencer todas las cosas Así como Job recibió el doble de lo que tenía Así tú recibirás el doble, si? Vendrán Vendrán tus familiares y amigos Que antes no tenías a tu lado Van a regresar a tu vida Van a regresar a tu casa, van a regresar a tu vida, si? Vamos, avanza Porque hay finales felices En Dios siempre lo encontraremos, si? La Biblia dice que hay que tener en medio de la prueba sumo gozo Pues que Dios detrás de todo tiene un propósito El que bendice prospera en Dios En la Biblia dice que el ladrón solo vino a matar Vino a hurtar y vino a destruir Job no tenía una Biblia No sabía que había un diablo Pero Jesús dijo Vino para que tuvieran vida Y la tuvieran en abundancia La vida en abundancia la da Jesús Es la voluntad del Padre Job no lo conocía Dios es bueno El diablo es malo, si? El diablo mata El diablo destruye El diablo roba El diablo desintegra El diablo te da problemas, si? Si hay algo que mate, destruya o robe En la vida no es de Dios Sino del diablo Eso lo hace el diablo Lo que es de Dios es lo que da vida en abundancia Y esa vida en abundancia es la que estás disfrutando ahora Estás disfrutando en esta noche Escuchando esta palabra sabrosa que va para tu vida Para tu corazón Directo a tu vida, si? No hay pensamiento que de Dios se esconda, si? Lo bueno y lo malo Dios lo sabe todo De oídas te había oído, dice la palabra La gente sabe de Dios pero no lo conocen, si? Mucha gente sabe de Dios Que aquí y allá Que Dios es bueno Pero no lo conocen, si? Privilegiado tu hijo amado Que lo conoces Por medio de la palabra Lo que el dice cada día en tu corazón Cuando alguno es tentado No diga que es de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal ni tienta ninguno No diga que es de Dios Que el problema es de Dios Si viene una adversidad Conocer a Dios te da la garantía De tener gozo Si tengo la revelación de Dios Que venga lo que venga lo que sea Y si viene Goliath Yo le tiro una piedra Hay que saber que la prueba de nuestra fe Produce perseverancia En la prueba su propósito es que No te falte nada Tienes que saber que haces, si? Estás ahí? Estás escuchando? Sé que todo lo que pidas a Dios Él lo hará Si Jesús te dice que serás sano Serás sano Si Jesús dice que tu milagro hoy es hoy Hoy será Hoy mismo lo será Hoy mismo lo recibirás Vamos, recibe, lo apropiate Ahora mismo de ese milagro Si? Si? A ti, a ti te digo hijo A ti te estoy diciendo Apoderate, apropiate de ese milagro Que Dios te va a dar Porque Dios es bueno A través de la palabra Dios te está hablando Y te da la respuesta Si? Para ti que me estás Si? Escuchando este acto Si? Recordar Jesús dijo que Él era la resolución Y la vida El que esté en él Aunque esté muerto Vivirá Ahora mismo tu problema Se convertirá En un poderoso milagro En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Esta nueva dimensión A donde Dios Nos está llevando Es la pura señal De una grande lluvia De bendiciones Para tiempos venideros Para ti Para los tuyos también Si? Y para mi familia también Dios quiere llevarnos A un nuevo nivel A una nueva dimensión Si has visto tiempos críticos En tu vida En la salud En los financieros En la familia En el matrimonio Hoy los cambios Se verán De un día Para otro En este instante Los cambios Tú los vas a ver Que todo va a cambiar Quedarás impresionado Por la bondad Y la misericordia De Dios Comenzará a abrazarte Si? La bondad Y la misericordia De Dios Comenzará a abrazarte En esta hermosa noche Dios está trayendo Cambios a tu vida De una manera maravillosa Dios está cambiando De manera impresionante Tu vida Tu familia Tu actitud Como nunca Hoy compartir El evangelio Es tan fácil Dios dice Dame lo que tienes Del pan de vida Que tienes La misma gente Está anhelando cambio Pero no somos nosotros Sino el Espíritu Santo Que apenas Nos está visitando Pero Dios No quiere visitación Sino una habitación En tu vida ¿Quieres permitir Que Dios habite En tu corazón? Pues hoy es la oportunidad Que Dios habite En tu corazón Amén ¿Cuántos están ahí? ¿Que estás escuchando? Si? ¿Estás escuchando ahí? Vamos Ponga atención En lo que Dios Está hablando Porque Dios Es poderoso Dios es bueno Y maravilloso Aleluya Dame lo que tienes Dice el Señor Del pan de vida Que tienes La misma gente Dice Está anhelando cambio Pero no somos nosotros Sino el Espíritu Santo Como te lo acabo de repetir Que apenas Nos están visitando Pero Dios No quiere visitación Él dice Que quiere vivir En tu corazón En tu vida Donde no sea Algo de paso Sino que cuando venga Se quede con nosotros Y tu vida En tu familia Serán cambiadas Con el poder Del Espíritu Santo Pero dile al Señor Hoy mismo En esta noche Que quieres Un nivel mayor Dígale al Señor Que en esta noche Quieres un nivel superior De fe Un nivel superior En lo espiritual Dios va a producir Dios va a producir Cambios en tu familia En tu persona En tu negocio En tu trabajo En tu vida espiritual Aleluya Aleluya Estás allí Sabes La mano poderosa Del todopoderoso Está aquí Él te sana Él te libera Él te libertará Ordenamos que toda enfermedad Se vaya en el nombre De Jesús Y que tu presencia Del Espíritu Santo Comience a fluir En tu vida Aleluya Dios quiere llevarte A un nuevo nivel Pero Para ir a esa nueva dimensión Debes hacer algunas cosas Un nuevo nivel Te lleva A una nueva revelación En la presencia de Dios Dios quiere que tú Conozcas de una manera nueva Que lo conozcas De una manera diferente Que lo conozcas De una manera Que Él es bueno Él es maravilloso Y algo va a ser en ti Hay gente que en medio De la prueba Le dan la espalda a Dios Espero no seas Tú no Eso no eres tú Eso está en otro lado No están conmigo Tú eres hombre fiel Una mujer fiel Que está escuchando La palabra de Dios Y está creciendo En la presencia de Dios Ya sea enfermedad Familia o muerte Pero el Señor Lo advirtió Que en el mundo Tendríamos aflicción Pero que confiemos Porque Él había vencido Al mundo Y es verdad Nosotros A través de Dios Vamos a vencer Todo desafío Todas circunstancias Que se presenten A través de Dios Vamos a avanzar Y vamos a pasar A otro nivel de fe A otro límite Hay gente que en medio De la prueba Como te digo Le da la espalda Al Señor Jesús dijo Que no nos dejará Ser probado Más de lo que podamos Resistir Sino que con cada prueba Dios mandará La salida Por eso Yo te digo En esta hermosa noche Ángeles Ni potestades Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvedir Nada nos podrá Separar del amor De Cristo Porque Dios Está con nosotros Y nos fortalece Cada día En cada momento No temas Dice el Señor Yo soy Dios Se está mostrando Como el Dios Maravilloso Que puede andar Sobre las aguas Dios es el creador Sobre todas las cosas Dios habita Sobre lo imposible No importa Que tan grande Sea la tormenta Dios te dice Que jamás Te ha dejado Te dice Que no temas Yo soy Dice Jehová De los ejércitos El que caminó Sobre las aguas Turbulentas Y sobre los imposibles Hay una nueva dimensión Que Dios está Trayendo a tu vida Vieron al Señor Obrado Ningún político Hará lo que Dios Está haciendo En tu vida En tu familia En tu vecindario En tu país Dios es el Dios De los imposibles Que se levante En medio de la oposición Vendrá un momento En que suplirá Todo lo que te necesita Todo lo que te hace falta Dios te lo suplirá Porque Él está contigo Viendo lo que estás viviendo ¿Sí? Por eso Él te va a bendecir Tremendamente Dios Dios que es Nuestro proveedor Nuestro sanador Quiere conocer al Jehová El que hace justicia En medio de toda injusticia Como el Dios de paz En medio de De tu tribulación O mi tribulación Como el Dios Que pelea nuestra batalla Como mi escudo Alrededor de mí De mi vida De tus hijos Y mis hijos De tus viñetos De tus nietos Lo puedes conocer Cada día De manera nueva Y Él se quiere revelar Viene una nueva Revelación de Dios Para ustedes Que me están escuchando Y los que me leen En Facebook ¿Sí? Y para tu vida Porque Dios te quiere llevar A un nuevo nivel de fe Dios te quiere llevar A un nuevo nivel De límite Quiere pasarte más allá Porque Dios te va a bendecir Tremendamente Una nueva dimensión Viene a tu vida Una nueva revelación Cuantos quieren conocerlo Y experimentarlo No solo te dará Una nueva revelación Sino que tendrás Que caminar En una nueva dimensión De fe Dios nos ha dado Una medida De fe Para caminar Una vida cristiana Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Él es galardonador A todos los que le buscan A todos los que le oyen A todos los que le escuchan Él está premiando Tu esfuerzo Tu sacrificio ¿Sí? Amén ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? La fe Es la certeza De lo que espero Y la convención De lo que no veo Es lo que hace Que lo imposible Sea posible Que abra el mar En dos Para salvar a otro Aquí están Unos discípulos Dice la palabra Ustedes están Escuchando la palabra Que está en medio De una tormenta Pero usted necesita Caminar en una Dimensión de fe Ya no pidas Más fe a Dios Sino que use La fe que tiene Atrévete a creerle a Dios Siempre estamos diciendo Que no tenemos Que no tenemos nada Que no hay nada Pero Dios te quiere Bendecir tremendamente Dios te quiere Bendecir tremendamente Tu vida Y quiere llevarte A otro nivel Más superior Para que puedas Disfrutar de otras Bendiciones más Tremendas Más sorprendentes Más sobrenaturales Más sobrenaturales Más extraordinarias Dios te quiere Llevar a ese nivel Dios te va a pedir Que hagas cosas Que nunca has hecho Para que veas Lo que nunca has visto Si quieres ver Dios quiere Sacarte de tu lugar De comodidad Y empezar a moverte Muchos te dirán Loca Loco Nadie entiende Lo que el Espíritu Está diciendo Acá adentro Si Dios dice Que está contigo Y que te va A respaldar Porque quiere Que salga De tu lugar De comodidad Y entre a un nuevo Nivel de fe Por eso Dios Te está hablando En esta hermosa noche Quiere llevarte A otro nivel De fe Para que le creas Mejor De otra mejor Manera Y que esa fe Haga temblar A los ataques Que el enemigo Quiere hacerte A tu familia A tu persona En las cosas Que te quieras Ahí involucrate Pero estando Con un nivel De fe superior Y con el poder Del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida El diablo Nos puede atacar Dios nos lleva A nuevos niveles Pero tiene que Trabajar en nuevos niveles La fe es real No teórica Dios está buscando Nuevos niveles En personas Que crean De verdad Y que se atreven A tener retos de fe Con Dios Todas las cosas Son posibles Atrévete Atrévete Yo te invito A que te atreves A crecer A cambiar Y pasar a otro nivel Porque algo bueno Y maravilloso Va a pasar en tu vida Tu tormenta financiera Se puede calmar Tu tormenta familiar Se puede cambiar La tormenta Que haya venido Para tus hijos Se puede cambiar Tu tormenta Sobre tu salud Si se puede cambiar Tu tristeza Tu soledad Tu depresión Tu tensión Tu sobre el dolor Tu oscuridad Tu angustia Tu tormenta de aflicción Puede terminar hoy Hoy si puedes creerlo Porque tú vas A un nuevo nivel de fe Aleluya Estás allí Estás escuchando Necesitas romper Todos tus temores El temor El temor Es el opuesto A la fe El temor Nos hace ver Cosas que no existen Gigantes Donde hay pulga Aleluya El pueblo de Israel Ve a ella gigante El temor Te hace sentir Como una langosta O como un gusano Si te crees así Todo el mundo Te va a pisar Pero en el Señor Pero en el Señor Te dice que eres Pueblo grande Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Escogido Para anunciar A otros Las virtudes Y la eternidad Aleluya Te sacó Dios De donde estabas Amargado Deprimido En miseria Pero Dios Te sacó Del polvo De la miseria Y te sacó Con tu gracia Ahora Dios Aleluya Dijo que todo Era posible Y tú dices Que todo lo que eres Se lo debes A Dios El temor Es la llave Del enemigo ¿Sabes para qué Es la llave Del enemigo? Para destruirte Por eso No más temor Vamos caminar Avanzando Porque tus ojos Están puestos en él Y le amas a él Y sabes Que él lo hará Dios va a mover Montaña Va a mover Escombo Va a mover Cosas a tu favor Y tú vas a ver La gloria de Dios Estás escuchando Ahí Estás escuchando Hay alguien ahí Aló 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 ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu tormenta En esta hermosa noche? El Señor Ha dicho Que aunque pase Por muchas aguas No me ahogaré Y si por fuego No me quemaré El Señor Dice Yo estoy contigo Te fortaleceré Y te daré Fortaleza Te daré vida eterna Te daré paz Te daré paz En esa angustia Te daré descanso Cuando estés ahí Cansadito Yo te voy a sostener Y te voy a llevar A otro nivel de fe Aleluya Así que no temas Porque está contigo Nuestro Rey El increíble El sanador Él está contigo Para protegerte Siempre te ayudará Dice el Señor Y te va a sostener Con la diestra De su justicia Los ojos del Señor Contemplan toda la tierra Para mostrar su favor Para los que tienen El corazón perfecto Para con Él Aleluya Yo sé que tú tienes El corazón perfecto Para con Dios Y por eso Dios Te está respondiendo Maravillosamente Extraordinariamente Bendiciendo tu vida Yo sé que muchos Van a ser restaurados A no más Escuchar este audio Van a ver milagros Testimonios Porque la fe Va a mover montaña La fe Va a mover escombro Y tú vas a ser bendecido Dios en medio de la tormenta No solo te mira Sino que ora por ti Para que pase lo que pase Con Pedro ¿Te acuerdas del pasaje de Pedro? Cuando Jesús le dijo Que había orado por él Para que su fe no fallara Entonces Dios Está orando por ti Para que tu fe no falle Y que sea efectiva Para que ese milagro Que va a llegar a tu vida Desde este momento En esta noche Jesús está mirándote Esta noche allí Esta noche está orando por ti Esta noche está Él orando por tu milagro Recibelo Esta hora en el nombre de Jesús Esta es la diesta del Padre Para interceder por ti Y por mí Aleluya En el momento más difícil Él va a venir a ti Para rescatarte Aleluya Glorioso es tu nombre Señor Jesús ha visto tu actitud De manera De actuar De hablar De tu manera de adorarle Aunque en medio de la situación Como sea Que sea la que estés viviendo En medio de esa dificultad Uno puede tomar dos decisiones Que Quejarse O adorarle Entonces tú vas a decidir En esa situación Que estás viviendo Sea como sea Lo que estés enfrentando No importa el desierto Que estés viviendo Tú vas a decir O te estás quejando O comienzas a adorarle Dios te bendiga Un abrazo A familia A tus hijos A tus seres Que este mensaje Sea de edificación Como todo lo que te envío Todos los días Palabra de vida eterna Palabra que llega a tu corazón Y ya tú Ya no eres el mismo Has crecido de fe Has crecido de actitud Has crecido en lo espiritual Y muchas cosas maravillosas Y sobrenaturales Están llegando a tu vida Y ya no eres ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.